Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta, estoy por aquí en Nueva York aprovechando que tenía unos días libres de la universidad, que estuve en Beautycon y que además Felipe me pudo acompañar y entonces nos venimos a pasar unos días a esta, la gran ciudad esta es una de nuestras ciudades favoritas, entonces cada vez que tenemos una oportunidad la aprovechamos al máximo ustedes saben que nos encanta aventurar, conocer nuevas culturas, nueva gente, nuevos idiomas y por eso ya que amamos tanto esta ciudad me pareció súper bonito grabar una rutina de mañana aquí en Nueva York durante toda esta semana que vamos a pasar aquí, pues para que ustedes también puedan vivir con nosotros esta experiencia antes de comenzar esta rutina les quería recomendar una aplicación súper súper chévere que se llama Babel y es para aprender idiomas por internet como ya les dije Babel es una app para web y para dispositivos móviles en la que puedes aprender más de 14 idiomas si ustedes no saben lo importante que es saber muchísimos idiomas creo que si ustedes tienen la oportunidad de aprender cuánto sean francés, inglés, portugués, alemán, chino, lo que sea tomen esas oportunidades porque es esencial comunicarnos con el resto de personas alrededor del mundo no saben cuántas puertas les puede abrir a ustedes el hecho de saber hablar cualquier otro idioma en Berlín tuvimos la oportunidad de tener un primer contacto con esta aplicación y nos regalaron como unas sesiones gratis entonces se concentra en conversar como se hace normalmente en el día a día para que cuando estés en otro país puedas hablar fluidamente, entender y que te entienda lo que más me gusta de esto es que puedo llevar la aplicación a toda parte porque la llevo en mi celular entonces en el bus, en el trancón, inclusive cuando tengo tiempo en los aviones puedo ir chequeando el curso haciendo algunas lecciones, aquí en la cajita de información les voy a dejar un link en el que pueden tener un curso de 6 meses por un precio de 3 meses, entonces están ahorrando la mitad y bueno ya que queremos aprovechar este lindo día que está haciendo hoy pues es una mañana de otoño, ustedes ya saben que donde yo vivo no hay estaciones este tipo de ambientes me llaman muchísimo la atención, quiero ir a disfrutar el día entonces comencemos con el vídeo Buenos días, ha despertado, hoy es un lindo día en Nuevo York lo primero que hago como siempre es desperezarme y lo segundo que hago es buscar mi celular porque tengo que estar pendiente de todas las redes sociales de Snapchat, de Twitter, de Instagram me encanta estar súper conectada todos los días y darles ese saludo de buenos días y además ver qué es lo que posee al resto de la gente ya llegó un momento en el que tengo que dejar de sudar aparte y pararme de la cama y eso hago y me encanta empezar el día con mucho positivismo muy feliz y agradecida con la vida y lo primero que hago es ponerme mis chanquitas y obviamente voy a salir a mirar como amanece Nueva York el día de hoy como pudieron ver por el tour de nuestro apartamento teníamos un gran balcón que tiene una vista increíble hacia todos los edificios y no se preocupen por lo que estoy haciendo aquí esa es mi personalidad, así soy yo y ya el hambre me está atacando así que vamos para la cocina normalmente en las mañanas amo tener una poción de fruta y mi fruta favorita para comenzar el día en la papaya porque es súper fresca además es súper dulce y te ayuda con la digestión afortunadamente allá en Nueva York conseguimos una papaya y bien dulcecita así que estoy picando dos porciones porque por si no sabían también estoy con Pipe pero Pipe no sale en mucho de los clips porque él está grabando todo aprovechábamos este momento para hablar para reírnos un rato y bueno este es el antes del desatuno no creo que este es mi desatuno solamente queríamos seguir disfrutando de la vista pero ahora sí voy a prepararme el desatuno siempre, siempre, siempre me tomo una bebida caliente esta vez escogí un té de manzana con canela que delicia y yo soy muy perezosa así que caliento el agua en el microondas unos dos minutos, un minuto y ya está a mí me gusta endulzar con un poco de esplenda o si hay miel, miel, lo que haya y ahora voy a prepararme unos ricos pancakes pero con un twist, ya van a ver entonces vamos a sacar todos los ingredientes de la alacena huevitos, polvo para hornear, miel, semillas de chía y avena, obviamente no les puede faltar y lo voy a poner todo en una licuadora para que se haga la mezcla más homogénea, más líquida obviamente si hubiera estado en mi casa lo hubiera hecho en el mixer pero aquí solamente era licuadera así que vamos a trabajar con esto puse dos huevos, semillas de chía un paquetico de avena que ya ven aquí listos en Estados Unidos y un poquito de miel para endulzar el polvo de hornear es para que crezcan los pancakes y vamos a mezclarlo todo, todo muy bien cuando ya tengas la masa, la dejas aparte ahora vamos a tomar una manzana a mi me encantan estas que son arroyantro bueno, son las que son rojitas y vamos a cortar una rodaja si quieres le puedes quitar las semillas y ahora vamos a poner a calentar un sartén para que esté bien caliente no la debamos usar van a meter las rodajas de manzana dentro de la masa y van a quedar cubiertas un poco de spray sobre el sartén y ahora vamos a poner así los pancakes entonces van a ser unos pancakes de manzana pero con el tronzo de manzana entera es delicioso, creanme ya pueden notar que yo tenía una leve afición con ese balcón así que también salí a desayunar y si se preguntan por qué Felipe no come el mismo menú es porque a él no le gusta nada de los cocinados fit o saludables que yo hago él prefiere hacerse a sus huevitos normales entonces nos separamos los desayunos no les conté pero para acompañar estos pancakes tengo esta fruta que llaman granada que es esa rojita que ven ahí un poco de manzana y mi té y bueno, yo estoy disfrutándome este momento estos momentos que puedo estar en silencio solamente observando el alrededor y todo lo que la vida me regala todos los momentos me encanta y bueno, llegó el momento del baño pero cheque en este apartamento había tina para comprar estas bombas de baño o bath bombs que en realidad no puedo utilizar en mi casa porque no tengo tina pero aquí sí y huelen delicioso dejan el agua con un aroma espectacular el outfit de hoy es súper sencillo es una camisa de sasa cuadros que además trae botones últimamente las he amado porque son extremadamente cómodas las voy a combinar con un chaleco de jean este lo conseguí en Santa María y ya les muestro en la parte de abajo que es lo que me puse tengo estos jeans negros que son rotos y me encanta que me los pongo tres veces por semana o inclusive más y estos tenis que ustedes me han estado preguntando y son de Nike de la línea de Sportswear sí, tengo medias azules pero solo ustedes lo saben y ahora me acomodo los cordones dentro del zapato porque creo que hay un look así más simple y limpio y listo ahora nos vamos a completar labores de la casa en Nueva York nos estábamos hospedando en un apartamento así que la limpieza nos tocaba hacerla a nosotros mismos y para ambientar todo ponía música a todo volumen y ahora voy a atender la cama nos repartíamos en realidad como todas las tareas de la casa algunos días Felipe lavaba los platos otros días yo tendía la cama o a veces él hacía las dos cosas pero bueno así nos repartíamos los trabajos y esta cama era bastante difícil de atender no sé por qué era demasiado difícil llegó mi momento favorito de toda la mañana me voy a peinar y también me vamos a quitar un poquito el peinado ustedes ya saben que casi siempre es lo mismo porque no me gusta hacerme muchos peinados armados sencillamente unas ondas sueltas que las logro con esta pinza que es bien larga entonces lo rollo desde la parte de abajo después lo subo lo dejo como unos 3 segundos y ya lo seto ahora para el rostro siempre siempre comienzo con un bloqueador solar este trae un poquito de color entonces actúa como una basecita y es muy importante que nos protejamos la piel del sol esta base se llama Remarkable y es de Marc Jacobs y es una de las mejores que he probado tiene una cobertura súper alta y me la estaba aplicando con esta esponjita que es de Real Techniques es una nueva que sacaron que es en forma de diamante en realidad no es nada loco solamente es en forma de diamante en las cejas me las peino con un poquito de una máscara que esta de las cejas y para cubrirme mis ojerotas utilizo este corrector que es el Estudio Finish de MAC y como es tan pesado lo aplico también con la esponjita húmeda para que quede más liger para sellar todo esto vamos a utilizar un polvo este es de Laura Mercier Loja Mercier y es traslúcido entonces lo voy a poner ahí y lo voy a dejar a sentar un ratito volví a utilizar este bronceador que se llama Laguna y es de Nars y hace mucho tiempo no lo utilizaba y me volví a enamorar entonces aquí estoy me voy a dar un leve contorno en el área de las mejillas para bajar ese cachete y también me voy a dar un poquito en la parte de la frente y en el mentón este rubor se llama Orgasmo y es de Nars que me han detectado en particular y bueno me encanta que trae unos visitos dorados pero para que la piel me brille aún más voy a utilizar un iluminador que es de Laura Yellow que lo regalaron y me encantó también un poquito en la parte interna de los ojos y un poquito de máscara en la parte de abajo porque ya saben que traigo extensiones de pestañas entonces no las puedo maquillar estaba súper indecisa entre estos dos colores de Colourpop y al final me decidí por este que se llama Limbo que es un café es como el brown de Kylie Jenner yo creo que es el mismo pero bueno con estos colores hay que tener mucho cuidado y quedan súper bonitos para toda esta época de hoy así termina esta rutina de mañana y ya nos vamos para la calle a comenzar el día a turistear toda la ciudad a caminar hasta que nos duelen los pies espero que les haya encantado y me dejen un like nos vemos a la próxima y esto ha sido todo por hoy espero que les haya encantado esta rutina de mañana Felipe mi novio me ayudó a grabarla en realidad la pasamos súper súper chévere además que disfrutamos de unos nuevos lugares porque Nueva York es tan grande que cada vez que vienes puedes conocer algo nuevo si te gustan este tipo de rutinas no olvides dejarme un like te lo agradecería con todo mi corazón recuerda suscribirte en la parte de abajo para que cada vez seamos más y más en Instagram estoy como PauTips y en Snapchat estoy como PauDalita espero que ya próximamente no estemos desde un apartamento rentado sino que tal vez Dios nos ayude a tener un nuevo espacio para ustedes y para mí y para todos nosotros y bueno amorcito nos vemos a la próxima bye